De mi abuela yo era su favorita, siempre decían, ah, porque te pusieron María, como ella, ¿no? Altares, papel picado, cempasúchil y la foto de un ser querido. Son memorias que uno tiene de ellos. Así es como la comunidad latina e hispana le rinde homenaje a sus muertos el 2 de noviembre. Mi hermano que murió a los 20 años, ¿no? Pero esa foto es la que más me pega, ¿no? Me toca el corazón. La filosofía de nuestra cultura indígena, de que la muerte es una parte de la vida, que es un círculo, que no es nada que uno puede decir, ay, no, la muerte, qué horrible. No, es una experiencia que todos tenemos como seres humanos. El Centro de Arte y Cultura Latina en Sacramento ha vuelto a organizar su 12º evento del Día de los Muertos, el cual se distingue por la reproducción de un cementerio. Algunas de las cruces en este cementerio cuentan con los nombres de algunos inmigrantes que han muerto en su intento por llegar a Estados Unidos, mientras que las otras cruces representan a inmigrantes que murieron también en ese mismo intento, pero que aún no han sido identificados. Y es que a pesar de identificarse como latinos o hispanos, muchos temen perder la cultura de sus antepasados. En este país muchos perdimos la identidad latina, latinex, porque no nos vemos en muchas partes de los Estados Unidos como americanos, aunque nos nacimos aquí. En medio de un mar de emociones. La realidad es que nunca, nunca se puede uno imponer a lo que pasó, lo que ha pasado. Contando anécdotas. Le encantaba lavar su ropa, pero siempre le echaba mucho downy y siempre se enojaba mi hermana, dice, mamá, ¿por qué le echas tanto downy? Pero le encantaba el olor del downy. Y acompañados de preciados objetos. Esa era su taza para su cafecito cada mañana con su pan. Millones celebran a quienes algún día llenaron sus días de alegría. Recordar las felicidades de la vida. En vez de quedarnos llorando y siempre teniendo miedo de la muerte, tenemos que vivir más. Marisela de la Cruz, KCRA 3 News.